El ex ministro de gobierno, Carlos Romero, reaparece y acusa al actual ministro de la cartera de Estado, Eduardo del Castillo, y al diputado suplente de Santa Cruz por el movimiento al socialismo, Rolando Cuellar, de estar detrás de las cartas falsas, según él, para vincularlo con el presunto cobro de un millón de dólares al narcotraficante argentino, Miguel Ángel Salazar, para evitar su extradición en 2019. Un diputado suplente ha señalado de que, supuestamente, primero un narcotraficante habría recibido una nota de parte del vicepresidente nacional del MAS acerca de que le agradecía, con términos muy reiterativos, con sinónimos, es decir, por unos supuestos dineros que habría ofrecido esta persona, esta persona de nacionalidad argentina, que responde al nombre de Miguel Ángel Salazar Yavi. En dicha carta, el narcotraficante Miguel Ángel Salazar Yavi pedía al entonces presidente Evo Morales no ser extraditado a Argentina porque hizo varios aportes para las campañas políticas del movimiento al socialismo. Romero asegura que nunca vio a Salazar en su vida y tampoco pidió plata a nadie, asegurando que la acusación en su contra es solamente un invento desesperado de la gente que, según él, no quiere responder la protección al narcotráfico. Ese señor no lo ha visto en mi vida, nunca he conversado en mi vida con él y yo nunca le he pedido plata absolutamente a nadie menos con fines ilícitos, absolutamente, de tal manera que eso me permite hablar con mucha fuerza. Esta es simplemente un invento, un invento desesperado, es un invento desesperado de la gente que no quiere responder la protección al narcotráfico. Cabe recordar que en junio pasado el diputado Rolando Cuellar develó una primera carta en la que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, a nombre de Evo Morales y del partido, agradece a Miguel Ángel Salazar, narcotraficante aprendido en 2021, por los aportes generosos que realizaba el partido desde las elecciones de 2014. Posteriormente Cuellar anunció la presentación de una segunda carta aún más grave que demostraría narcoaportes en el movimiento al socialismo. Sobre esta segunda carta, Romero cuestionó al diputado Cuellar por no presentar hasta la fecha dicha misiva. Resulta que el señor Cuellar estuvo diciendo varias veces que hay una segunda carta que es grave, que es terrible, que no sé qué, y bueno, porque nosotros hace tiempo que esperamos que presenten la carta, y la carta gravísima que la tiene Arce, que la tiene Choquehuanca, no aparece nunca. ¿Por qué tardan? ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué decía? Que la tiene Arce, que la tiene Choquehuanca. Callados, 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 callados. ¿Qué estaban esperando? La falsificación de la carta pues está a todas luces. Como tanto nos hacen ilusionar, el domingo dice, mañana va a salir la carta gravísima, esta sí que es terrible, este es un terremoto que no sé qué. Y miren, yo he mandado una carta a los periodistas anticipándome, algunos que tenía en mi agenda, discúlpeme, pero mi preocupación no es política, estratégica, no, es de un ciudadano boliviano. Y les pongo una carta, me anticipo, ¿no es cierto? Y resulta que al día siguiente, nada. Y al día siguiente, nada. Y así estamos meses. ¿Por qué no presentaron esto? ¿Por qué se lo tienen tan escondidito? No tienen cómo sustentarlo. Pero claro, es una ridiculez eso. Después el exministro dio lectura a ese documento afirmando que dicha carta es falsa y explicando que nunca hubo tal proceso de extradición como supuestamente indicaba Salazar y lo que se dio fue la deportación directa del sindicado, que posteriormente fue entregado a la Gendarmería de Argentina la noche del 13 de febrero y la madrugada del día siguiente, la prensa argentina informó sobre este tema. Y lo más doloroso, señor presidente, que el ministro Carlos Romero me esté pidiendo la suma de un millón, lo pone en numeral y luego en literal, un millón de dólares para liberarme y no extraditarme. Y que jamás me iban a detener si cumplía con las contribuciones mensuales. Nunca ha habido proceso de extradición. En este caso hemos aplicado un proceso de deportación que se ha realizado horas después de la presentación pública de este delincuente ante los medios de comunicación. Inmediatamente después lo hemos llevado a la frontera y lo hemos entregado a la Gendarmería Argentina y eso era el 13 de febrero en horas de la noche. El 14 de febrero en horas de la madrugada, ustedes verán los registros de prensa argentina y de la propia Gendarmería Argentina dicen, este señor está en nuestras manos, nos han entregado en la frontera boliviana por deportación. Por ese motivo, Carlos Romero dijo que se trata de una supuesta carta y aseguró que nunca pidió dinero a nadie, afirmando también que detrás de estas acciones está Rolando Cuellar. Yo no le he cobrado ni a este señor ni a nadie jamás en la vida. Esta es simplemente un invento, un invento desesperado, es un invento desesperado. Consultado sobre si el actual ministro de gobierno Eduardo del Castillo está también detrás de este tema, Carlos Romero respondió que sí y reiteró que desde el ministerio de gobierno no se impulsa una campaña de ataque y guerra sucia. ¿Quién es esa gente, don Carlos? ¿Por qué habla así? ¿No está solo el diputado Cuellar detrás de todas estas cartas? No, 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 no está solo, no está solo, no está solo. No es la primera vez que hacen esto, no es la primera vez, lo voy a demostrar. ¿El actual ministro de gobierno está detrás de todo esto? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Está el ministro de gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, claro, el tema es que no quieren responder por las 40 preguntas, pero también que sigan erudiendo, gambeteando, 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 tampoco son Maradona, ¿no es cierto? Ya se les acabará las gambetas y si no preguntan, les empezaré a hacer las preguntas y les empezarán a dar las respuestas. Por eso para mí es importante que esta cosa despejen porque para mí no tiene ninguna importancia. Desde la oposición, el diputado de Creemos, Ervin Bazán, fue severo al afirmar que se trata de una pelea de cárteles de narcotráfico. Primero que lo que vemos de parte de Romero, ex ministro de gobierno, contra del Castillo, actual ministro de gobierno, no es solamente una lucha política. Esto más bien se asemeja a una pelea de carteles disputando el territorio y el poder en el control sobre el narcotráfico. Porque ¿qué pelean los carteles? Pelean el control sobre las operaciones del narcotráfico. Y dos hombres que presumiblemente están al frente en la lucha contra el narcotráfico, uno que estuvo como Romero y otro que está como Castillo, en el contexto de un estado en el que se evidencia que no hay una verdadera y auténtica lucha contra el narcotráfico, sino más bien vemos que se ha consumado una desinstitucionalización de la FELCN, lo que la deja imposibilitada a la FELCN de luchar contra el narcotráfico. Por lo tanto, dos hombres que a su manera y a su tiempo han contribuido a la desinstitucionalización de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y han contribuido al nivel de permeabilidad de esta institución con narcotraficantes. Entonces, más se parece por la evidencia a que están peleándose prácticamente entre dos hombres, uno que estuvo, uno que está, pero que todavía se disputan quién tiene el contacto, quién controla el comercio de narcotráfico en Bolivia. Este es un primer elemento y me parece que no es cualquier cosa. Un segundo elemento es que en términos de la disputa del poder político, al parecer Carlos Romero se está curando en sano, mostrando las evidencias que tendría que mostrar otro diputado. Y cuando alguien aparece para curarse en sano, yo creo que más bien reafirma la veracidad de lo que pretende negar.